Palazzo Barberini, Pietro da Cortona, el triunfo de la divina providencia, fresco en el techo. El centro representativo de la serie de habitaciones está formado por el Gran Salón, que alcanza una altura de dos plantas. Los Barberini lo utilizaban para celebrar fiestas, banquetes y representaciones teatrales. Entre los años 1633 y 1639, Pietro da Cortona decoró el techo con un fresco. Al igual que toda la ornamentación del palacio, este fresco surgió como símbolo de la glorificación del poder del Papa Barberini. Representada en el centro del techo, la divina providencia vence al tiempo y envía a la inmortalidad al laurear el escudo de armas de la familia Barberini, con una corona de estrellas. Las representaciones laterales ilustran las virtudes que poseía Urbano VIII, como la sabiduría, la piedad, la soberanía y la sagacidad para dirigir el Estado, además de los logros obtenidos durante su pontificado. En esta obra maestra, el artista Pietro da Cortona consiguió transformar un complicado programa en el cual se unía la temática religiosa con el triunfo conseguido por la casa Barberini en una escenificación dinámica y floreciente que neutralizaba las fronteras entre la arquitectura y la pintura.